Oye, que escucha, que acabo de hablar con David sobre el tema de la depilación, que se tiene que depilar tanto lo que es el pecho... No, pero es que te lo digo, Carmen, porque es que la gente no puede cambiar las horas cuando le den la gana a ella. Es que te has equivocado, joven. No, pero es que si se va a depilar que se depile, pero que no cambien las... ¿Sí? Oye. ¿Qué? Que acabo de hablar con David porque tiene que venir a depilarse y acabo de hablar con Tere, ¿no podéis cambiar la hora cuando os dé la gana a vosotros para depilarse? Perdón. Perdona, que te estoy diciendo que te has equivocado. No, pero si está apuntado en la agenda, Gonzalo. ¿Cómo que me he equivocado? Que tú tienes depilación integral hoy a las 17.30 y David se lo va a hacer a las 12.15. Perdone. Hola, Marisa, dime, Marisa, dime. No, no, no soy Marisa, que se ha equivocado usted de marcar el teléfono. Es que te cuento, me acaba de llamar David porque... Que se va a depilar y como tiene el pelo tan, tan bruto, que lo tiene muy recio, claro, tengo que usar cera caliente para no dejarle la piel que puede hacer que la deje como una liebre. De eso ya. ¿A qué número llama usted? Es que me ha llamado, me ha llamado Gema desde la clínica de aquí de la depilación. ¿Tú vas a venir a hacerte los tobillos? No, mire, ¿a qué número marca usted? Es una equivocación que tiene de haber marcado un número mal. Que no, Gema, que no, que no. Si está hablando ahora mismito con él. Por favor, mire. Dile, no, pero escúchame un momentito, dile a David que no puedo tampoco, es decir, apurarle mucho porque, ¿sabe lo que pasa? Que como tiene tan sensible la piel, lo mismo le pego un viaje y me llevo, igual que si fuera una liebre, me lo llevo todo para arriba. ¿Me puede usted escuchar, por favor? Dime, dime, Tere, dime, sí. Que mire usted el número que ha marcado. Oye, tú. Que se cree usted que está hablando con Tere, o con el que está nombrando usted, y aquí no es. Oye, ¿a ti te ha llamado Conchita esta mañana? Pero bueno, que le estoy hablando. ¿Qué teléfono ha marcado usted? Vamos a ver, es que estoy en la clínica, que estoy aquí con Isabel. ¿Qué número ha marcado usted? Pero si es que te vuelvo a repetir que me marcan desde la centralita, Isabel. Bueno, pues ha equivocado la centralita, porque esto es una casa particular, o sea, que no tiene nada que ver con lo de la clínica, ni nada. Tere, cariño, si te estoy conociendo la voz. Pero bueno. David, perdóname, que me estaba equivocando, ya había llamado una casa que no era, y se ha puesto un matrimonio que no era. ¿Qué tal? Perdona. Es el mismo. Bueno, venga, dime, dime. Vamos a ver, te cuento. Vamos a ver, te cuento. Venga. Como tienen los tatuajes que los tienes en el carrillo del culete, yo no puedo meter ahí la cera. Sí, vale, vale, vale. Porque te puedo llevar el tatuaje y es una tontería. Entonces, te voy a dar un poquito de crema con aceite de castaña. Sí, sí, sí. Y a ver si es posible que podamos apurar todos los pelitos rubios, aunque si te los quito con una pinza. Es que ya rubios ya no me quedan, son blancos. No te preocupes porque eso se lleva mucho este año, el tema blanco. Muy bien, muy bien. Oye, otra cosa. Escucha, dile a Tere un momentito que si va a ponerse Botox para ponerlo aquí. Espera, que te lo confío. Llamo otra vez. Te has empeñado, ¿eh? Escucha, dile a Tere simplemente si se va a hacer labios y cara o solamente frente. Díselo. No, me parece que va a ser también el culete. Para subirlo un poquito para arriba, vale. Ahí, ahí, ahí. Vale, venga. Os espero a los dos. Hasta luego, Gonzalo. Adiós. Venga, que tenga buen día. Hasta luego, Gonzalo. Chao, Gonzalo. Chao, chao, chao. Chao, chao.